Los Yankees perdieron la serie ante los Medias Rojas en Boston y además de eso, quedaron en evidencia. Tienen huecos, como ya lo habían mostrado el fin de semana ante los Dodgers en Yankee Stadium y este fin de semana perdieron la serie contra los Medias Rojas, que es quizás lo de menos. Digamos que perder una serie pueda pasar y si es contra los Medias Rojas, digamos que lo que tiene es ese tinte de morbo por la rivalidad. Pero más allá de eso, los Yankees vieron salir de su juego a Anthony Rizzo por una lesión que no sabemos cuál es el alcance de la misma. Evidentemente va a haber chequeos y todo eso y volvió a desnudarse. Volvió el equipo de los Yankees a mostrar huecos, huecos ofensivos, como ya los veníamos destacando en esa parte después del cuarto lugar. O sea, después que batean Yoshi Soto, ¿quién responde por esa ofensiva? Y además ayer, Leo, Boston se dio un festín con José Treviño, le robó nueve. Se lee bien, se ve bien que te roben nueve bases. Es realmente una preocupación. Por más por más veloz que sea el equipo de Boston, no te pueden montar la fiesta que le montaron ayer a José Treviño. Y quedaron en evidencia los Yankees. Lo han hecho dos fines de semana seguido, quizás ante dos rivales distintos, pero al fin de cuentas de esos que te pegan. Porque en los Yankees lo que pasa y lo que hemos venido diciendo es que como la exigencia es tan grande, pues cualquier cosita, aunque parezca mínima, se magnifica, se ve de este tamaño. Quedaron en evidencia los Yankees. Ya es necesario empezar a mover realmente algo más para traer refuerzos a este equipo. ¿Cómo lo ves? Bueno, feo, feo para la foto. Y usted dirá, pero ¿cómo ustedes? Yo sé que hay fanáticos yanquistas acá en... Claro. Que nos están viendo en cualquiera, en todas las plataformas. Y usted que nos está viendo fanáticos yanquistas hoy, 17 de junio, usted estará diciendo, ¿pero qué tanto es la queja si el mejor récord del béisbol lo tienen los Yankees? Le dirá, el que está de primero puede tener bajones, pero al fin y al cabo, o sea, Boston puede hacer lo que sea, Boston puede barrer la serie, arrastrar a los Yankees, robarse 200 bases, pero el que está de primero son los Yankees y con el mejor récord de las Grandes Ligas, con 50 victorias. O sea, lo que pasó el fin de semana puede no tener importancia, puede no tener ninguna importancia. O sea, solamente, ¿sabes la única parte donde importó lo que pasó el fin de semana en Boston? En los fanáticos de Boston, en la mente de los fanáticos de Boston. En la mente cochambrosa. No, bueno, pero supone una esperanza para los fanáticos de Boston, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Al fin de cuentas, ese equipo está con... O sea, tú no puedes tener esperanza a 12 juegos en junio. Esperanza es una señora que vivía al fondo de casa. Pero es que es a tres del comodín. Es la realidad de los Medias Rojas. Y no es el punto, no es el punto de los Medias Rojas. Lo que te digo es que si tú le ganas al mejor equipo, pues te da algunas, eso, esperanzas. Claro, claro, claro. Por eso digo que puede no tener importancia. Ahora, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está la otra parte? Por eso digo, el fanático yanquista puede decir, no pasa nada, no pasa nada. Y el fanático de Boston que celebre por nada. Ahora, ahora bien, lo que pasó en Boston el fin de semana es realmente, sí, realmente, sí pone en evidencia a los yanquis. Porque si los yanquis se están aspirando ir a una post-temporada, avanzar en una post-temporada y tener un equipo sólido para la post-temporada que llegue a la Serie Mundial y que gane la Serie Mundial. Porque para los yanquis no es llegar a la Serie Mundial, sino ganar la Serie Mundial, ganar esos cuatro de siete juegos. Es lo que lo hemos venido diciendo acá en este espacio. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente porque Soto y George, hasta en una post-temporada, es más, sobre todo en una post-temporada, el rival que sea, señores. Así usted le ponga a los mayos de Navojoa, de rival, la misión número uno de los lanzadores en una post-temporada va a ser neutralizar a George y a Soto. ¿Y cómo lo neutralizan? O sea, no lanzándoles, dándoles base por bola, fichándoles mal, no poniéndoles absolutamente nada en ninguna circunstancia para tratar de minimizar el daño de los hombres que más batean. Y luego, entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes neutralizar a nueve jugadores. Puedes neutralizar a máximo dos. Máximo dos. Porque si tú tratas de neutralizar tres, ok, ok, me gusta esto. Si tú tratas de neutralizar a tres en una post-temporada, pues eso va a terminar en una carrera. Va a terminar en una carrera que en una post-temporada pesa muchísimo. Imagínate, un juego pesa como si fuera en una post-temporada aún más. El punto es que los Yankees, en este momento, así como están, no tienen cómo responder ante una en escenario de neutralidad de Soto y George. No tienen. Si tú a los Yankees le sacas a Soto y a George, es un pobre equipo. Es un equipo del promedio. Es un equipo normal, común y corriente. porque no es un equipo que tiene una carga balanceada ofensiva. Estoy hablando de la ofensiva. Estoy hablando de la ofensiva. Porque no es un equipo que tiene una carga balanceada ofensiva. Porque DJ Le Magio no está siendo el DJ Le Magio de que batea a 300 y que produce carrera. Porque Osvaldo Cabrera no es un jugador de todos los días, al menos en este equipo. Porque Anthony Rizzo no es el que ganó la serie mundial, no es el Anthony Rizzo que trajeron los Yankees. Gleyber Torres sube y baja y se lesionó. Gleyber Torres sube y baja. Anthony Volpe es un jugador cuya producción es limitada. ¿Y cuál es la banca de los Yankees? Tú me vas a decir que los Yankees van a aspirar a ganar una serie mundial con una banca como Trent Grishan y Jamal Jones y esperando a ver qué haga Giancarlo Stanton. Que se poncha en una post temporada porque en una post temporada ahí sí si valen. O sea, cuando tú dices 162 juegos a que se ponchó 180 veces. Bueno, es parte de eso. Parte de eso. Pero en una post temporada si se poncha no te puedes meter 12 ponches, claro. No te puedes meter 12 o 20 ponches. No puedes. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, el problema no es ver a los Yankees hoy. No es la comida para hoy y el hambre para mañana. Es que no tienen, no tienen y tienen que ir al mercado y lamentablemente, lamentablemente para Hal Stenbrenner cuando él sale y dice de forma contundente nosotros no podemos aguantar una nómina de más de 300 millones. Mi hermano, le tengo malas noticias porque si usted pretende esta temporada ganar y si usted a menos de que usted vaya a arrasar a sacar a todo el mundo como se los tiene amenazado y luego traer y traer no sé a quién a un robot a una inteligencia artificial para poder dirigir y manejar un equipo de la parte de operaciones de un equipo y el manejo en el terreno de juego tendrá usted que traer un robot pero en cualquiera de las de las opciones usted va a gastar más de 300 millones de dólares porque ya estás ensartado hasta aquí con esos contratos sí señor ensartado partiendo de este punto problema problema evidente o sea ya existe el problema el problema está identificado digamos el problema está identificado o sea no hay no hay line up profundo para soportar cuando cuando no por la razón que sea Josh y Soto no puedan cargarse al equipo que pudiera ser suficiente ojo no estamos claro de que dos bateadores de ese nivel pudieran encaramarse un equipo y llevarlo a lo más profundo pero siendo los Yankees y la exigencia que hay te pregunto ahora tienes el problema identificado cuáles son las prioridades de los Yankees en el mercado cuáles son porque no la vas a poder cubrir todas tendría que ser un mercado demasiado agitado hay hay dificultad para tener como que bueno necesito un tipo de esquinas verdad no hay un tipo de esquinas así como que tú te lo vayas a encontrar en la esquina probablemente si hayan catchers si esa fuera una de las prioridades necesitas de alguna manera ver cómo le pones si la presión o cómo ayudas a que la ofensiva del Emeju Torres reaparezca y los brazos nunca están de más ¿cuáles serían tu orden de prioridades para los Yankees en el mercado identificando ya un problema una necesidad que tienen la tienen ¿no? estamos claros en que tienen la necesidad totalmente ¿cuál sería tu orden de prioridades? o sea ¿por dónde tendría que comenzar Brian Cashman a buscar para fortalecer a este equipo en búsqueda de armar un mejor equipo más completo más sólido en su aspiración de ir más allá de clasificar a la postemporada incluso aspirar a ganar la serie bueno hay dos puntos para mí interesantes los Yankees van a tener esta semana van a tener que apretar apretarse los pantalones la receptoría y la primera base para mí son fundamentales la lesión de Rizzo abre eso abre más que eso todavía abre ese escenario sin saber lo que ha pasado no hay no hay un pronóstico hasta ahora pero es que igualito sea sea lo que sea el sea lo que sea Rizzo Rizzo no cabe en este momento en este momento ¿entiendes? sí entonces yo pensaría esos rumores que ya comenzaron desde ayer comenzaron hay rumores de José Abreu de tocarle la puerta a José Abreu probablemente José Abreu sea una pieza positiva para los Yankees si yo tengo el control si yo soy el gerente yo me arriesgo con Abreu yo me arriesgo con Abreu hemos dicho acá el problema es un tema mental es un tema de Abreu tiene un problema mental ahora yo me arriesgaría con Abreu porque los problemas mentales dependiendo de la gravedad del caso obviamente sí claro son manejables son manejables y la mejor forma de manejarlos es un cambio de ambiente sí o sea cuando usted cuando usted está deprimido si usted está deprimido usted está en depresión usted no se siente bien o lo que sea lo más recomendable desde Freud hasta los psicólogos de hoy en día y los coaches y todo le dicen bueno cambia de ambiente sí 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 vete vete al campo oxigénate es una estrategia para el tratamiento eso cambia de ambiente para que tu mente diga mira hay más allá de esto el problema estoy maximizando un problema que es mínimo ok o pudiera un cambio de ambiente de José Abreu ir a cambiarlo a Nueva York cambiarse a Nueva York y cambiar ese ambiente a mí me parece que le queda como anillo al dedo es un jugador pero no deja de ser una apuesta claro pero una apuesta de sueldo mínimo es una apuesta de sueldo mínimo es una económica económica y no tendrías que entregar nada por él porque está está libre correcto no tienes nada que pedir o sea que tu prioridad número uno es la primera base te pregunto o fue un ejemplo que trajiste primero por bueno mi prioridad número uno para los Yankees yo le he venido diciendo para mí es la banca pero José Abreu también te da esa banca yo pensaría mira yo dentro de todo si Rizzo está a mí no me importa yo no yo pensaría que si a los Yankees le dicen hoy a Abreu mira Abreu yo te voy a firmar por 700 mil dólares para que tú estés con nosotros todo el resto de la temporada y hasta la post temporada vamos a meternos en la pelea de que probablemente vayas a post temporada y vamos a ver si vas a una serie mundial ¿qué prefieres Abreu? estar en tu casa no 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 posible no 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 olvídate los Yankees olvídate 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 del tema Abreu porque por defecto se supondría que aceptaría entonces Abreu Abreu le queda como anillo al dedo a los Yankees por dos cosas porque te puede solucionar el tema de la primera base ¿verdad? en el caso de lesionado y porque te da profundidad en la banca imagínate que tú tengas en la banca un MVP claro con las circunstancias que tiene viene teniendo problemas productividad baja pero yo te digo algo en un momento apremiante de un juego de post temporada yo prefiero tener a Abreu que a Trent Grisham a pesar de que Trent Grisham se llenó de energía cuando le dicen queremos a Soto queremos a Soto queremos a Soto queremos a Soto y eso ya bueno pero Grisham es un centerfield que te puede dar muchas cosas o incluso incluso yo he visto yo he visto a Aaron Josh practicando como primera base y sin sacar y sin sacar a Grisham 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 es un buen jugador es un buen jugador para este equipo en la banca necesitan más necesitan más la segunda prioridad de los Yankees la receptoría yo pienso que la primera llamada de los Yankees tiene que ser a Colorado a llamar a Elías hoy en día Elías Díaz es el Ketcher un Ketcher estrella un Ketcher que batea un Ketcher que puede poner promedio de 300 usted puede decir ah pero es en Colorado señores donde sea en grandes ligas en grandes ligas un Ketcher con contacto con poder ocasional con capacidad remolcadora es Elías Díaz y aparte a la defensiva es uno de los es un plus 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 o sea por encima del nivel estrella ahora los Yankees con esa receptoría no pueden aspirar a una serie mundial no pueden o sea un partido como el de ayer de que Treviño esté en la serie mundial imagínate contra los contra los doyes o contra los Phillies te matan los Phillies en cuatro juegos pero te matan te aniquilan te hunden y te arrastran entonces Treviño sí es un Ketcher que está dando te puede dar una ofensiva buena no ha sido una ofensiva descomunal Austin Wells es un Paul a la malla no está produciendo no lo veo como el receptor no lo veo como ese gran prospecto que los Yankees dijeron en su momento este es nuestro gran prospecto de la receptoría pues no lo veo porque cuando tiene un prospecto de ese calibre tiene un impacto inmediato y él no lo está teniendo no lo está dando además si vamos a más banca lo lógico también sería en vez de Jamal Jones que estuviera en ese puesto Jason Domínguez en las próximas semanas y hoy otra vez lesionado por siete días sí además esa no es una alternativa en el corto plazo tomando en cuenta que necesitan ese poder ofensivo los Yankees vamos a